Bien, y continuando con el programa vamos a ofrecer un aplauso nuevamente para la maestra Eliana Mulder que ahorita nos acaba de presentar un espectáculo. También un agradecimiento especialmente por su participación al maestro Julio Prado honrosamente también del ballet de la Universidad de La Cruzana y que en esta ocasión interactúa con Charlie Big Bang para poderles ofrecer un espectáculo por única ocasión. Vamos a recibir nuevamente al escenario al maestro Vizcaíno Jr. y al maestro Vizcaíno Padre para que nos acompañen al escenario a interpretar este tema. Directamente el mal llamado Cuba, una de grandes artistas que ahora están recorriendo el mundo entero y que en esta ocasión nuevamente nos acompaña en Jaraba de La Cruz. ¡Gandiga para todos ustedes! 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 ¡Gandiga para todos ustedes!